¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! Cinta de mérito, pero es que soy muy malo con salvar rehenes, tío Vamos, siguiente Vale, let's go A por el cofre Claro Hostia, puto cofre Es que no le puedo golpear, tío No puedo golpearle, tronco ¡Qué mierda! Cuando está aquí No voy a pillar un cofre en la vida, eh Almenara Genera fuego cada tres segundos Esto está bien Un disparo desde cada casilla que esté en una... Lo entiendo, Jack Daxter Pero como siempre muevo a alguien de cuatro de distancia Entiendo que no puedo mover Claro, empujo al objetivo Supongo que es al que esté a cuatro Es decir, lo que hago es mover a los enemigos hacia mis torretas Y eso no me mola mucho, la verdad A ver, un peligro ¿Qué peligro? Hostia, tengo que romper eso rápido Hostia, pero no me pegan, eh No tienen huevos a pegar Lo de maná cristales explosivos Que disparan cuando se destruyen Cuatro manás al destruirse Venga Es curiosa la idea de la tía, eh Pero es como super pussy, ¿no? Es... Voy matiendo totorretas y tú veslas matando A ver, esto no voy a completar ni de coña, ¿no? Ah, mira, sí que lo he completado Ya que tengo, matar a ese de ahí atrás Vale Sí, tiene una historia abajo Es bueno eso Vale Disparar, romper, tal Llenas el campo enemigo de minas Vale Continuar Adelante Emprendamiento Hostia, pero que no, me va a matar a la otra Tú, qué pesado Ah, me quedo aquí detrás Y voy disparando, ¿no? Parece Claro, hostia Salvar a gente con esta es una locura Porque está pegado un poco a todos los lados Escopeta Impactas a los enemigos en un culo pequeño Ah, no me gusta No, no es bueno Ninguna Vale Pues nada, jugar super pussy Con este Ahí te pones Ah, si no me muevo, mierda Hostia, es un poco raro Hostia, porque el boss sí que me ha costado lo suyo, ¿eh? El boss sí que me ha costado lo suyo Porque claro, las torretas No pegan a todo Tenía que buscar más cartas de generación De torretas Oh, torretas que generaran, por ejemplo Que generaran escudo Vale, pongo en esto Claro, no Es que no mueve la que yo quiero Hostia, qué lentitud, ¿eh? Qué lentitud, no me gusta mucho No, no No planto suficientes torretas Vale, voy a poner miniboss Que por abajo hay un cofre Vamos a poner miniboss Este va Nada, es una miniboss Que sin enemigo al azar Generador de escudos Vale, esto es lo que mola Es decir, puedo plantarme Con una buena setup Que vaya dando por culo Pero tengo que montarlo Si el problema es ese Casi esto va generando escudo Ya está Con tal de que yo haga así Ya está Ya lo tengo hecho Vale, puedo hacer una compo Que esté rota Pero Uff Tírala para recuperar a los de mana Venga, va Por ejemplo La puta que está en que necesito Encontrarme las cartas específicas Para poder montar el compo Si no, mierda Tu caca Tu caca Venga El este Tu que dispares Por ahí Vale, aquí tengo un generador de escudo Vale Vale, aquí tengo un generador de escudo Bueno, guardián que vivo ha ganado esta defensa Subirá el nivel Una mala máximo Cuatro de poder mágico Daño al barajar Te diré, es como super pussy No sé No es muy entretenido El personaje este No me acaba de molar, eh Voy a ir a la hoguera A curarme un poco Un peligro Me han tocado, ¿no? Escopeta Impacto de sumidos un gol No me gusta Ya la medida del campo enemigo No Haces un disparo por cada jalea que tengas en el mazo Anclagen ya es una jalea al mazo No A ti sí porque es tu forma de juego Ya, pero la mía no Yo soy mucho más de ir a saco Es que soy mucho más Mucho más asqueroso yo En este tipo de juegos Me teníais que ver jugar un día Minding of Isaac Esta es la que tenía que pillar Las casillas que ya decía Para pillar escudo Estas son las casillas que ya le hicieron 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 Uy, ese aquí me lo han reventado Mirad, mirad que asco Es decir, mirad que asco Mirad que asco de enfrentamiento Mirad que asco de enfrentamiento Es decir No me lo estoy pasando bien No me lo estoy pasando bien Con este personaje Quiero que me maten Quiero que me maten Es anticlimático Es anticlimático este personaje Es como el juego supone que es super frenético Y con este lo único que tienes que hacer es Ir de uno para otro Sin hacer nada Oh va, pues no me mola No me mola No voy a dejarlo ahí a medias No quiero tampoco Tirar el surrender Por así llamarle Pero Pero Y ese cohete que está en top ahí ¿Qué pasa con ese cohete? El misil ya Su arma secundaria ha cambiado mucho la forma de jugar Pues no sé yo Pero creo que sí Que voy a chapar el rank con esta tía Voy a llegar hasta el siguiente nivel Solo por si hay algún tipo de desbloqueo Y me voy a dejar Me voy a matar Me voy a suicidar Hostia Los cofres no me he dado cuenta No me he dado cuenta Voy a sudar de este personaje Una torreta de autodefensa con 100 de vida Consumir Y esta torreta Supongo que es la de que Si le pegan devuelve el daño ¿No? Una de vida cada segundo de combate El uranio Que bestia Ya está Voy a chaparlo Bueno puedo Espérate me voy a suicidar Es más Voy a dejarlo en un combate Y me voy a pirar a mear Que tengo pis Que todo por saque Vale voy a mear A ver si va a mambo Voy o lo voy Me estoy diciendo en serio que aún no he muerto Aún no he muerto Joder Vale He desbloqueado algo Vale Sofren Crono Mira he desbloqueado un personaje de nuevo Bien Tengo forestal Y Ganas 3 de escudo Que a veces haces daño de fuego Vale Vale voy a probar Vale he desbloqueado al personaje principal Pero en Crono El tiempo se ralentiza durante 2 segundos Si tienes una curación de tantos probos Como hechizos Tengas en el mazo al principio del combate Pues si está curioso Ya ya casi gano Si 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 lo vi Osea está curioso Por probar una diferente La piba esta antes la he probado Y me ha ido brutal Esta de aquí es la que más me ha gustado hasta ahora La Selly Y el Sisho al final no le encontré la forma de jugarse No me acaba de molar mucho Y el Ganner no ha estado mal Voy a probar la Saffron con la nueva arma Vamos a probarla ahí con el Crono A ver que tal Está guay tío Que te van desbloqueando los personajes Y te apetece jugarlos Porque Coño pues son nuevos A ver Voy para ir el tiempo Ah pero claro No tengo disparo ya Por fin Claro pero no tengo maná suficiente Para hacer las cosas Mirad pues Cuando esté al máximo tiro esto Joder tú Un poco Vale Osea es un poco ahí De ir preparando No es feo Pero es raro Vale Me parece bien Sí Tiro Correta proyectiles Tiro Esa carta al mazo No entiendo el tema este De devolver la carta al mazo Para que sirve Las locos actúas de moverte Mientras haces el hechizo No entiendo por qué quieres Hacer eso A ver mazo Cosillas Para esquivar Sí Creo que también es para esquivar Pero claro Con cosas que hagan objetivo A un lugar En específico Y poder buscar la hostia De Lo de trinidad Con ataques de trinidad Puede ser la hostia Yo creo Voy a pillarme cosas de protección Y escudo Vale Aquí no hay nada que me mole De aquí no hay nada que me mole La torreta que vaya pegando Tampoco me flipa Saltar recompensas A ver qué tal Furrú A ver Claro La puta de estancar No tengo ningún ataque básico Es decir Hostia El del peligro A ver si puedo salvarlo La prueba está en que la hostia Entonces me la sumo yo Vale ya está Ya tengo que matarlo Joder tú Hostia para matarlo Bueno Lleva para recuperar Dos de mana Hostia Y para pillar cosas Que van a caer en el suelo También está de puta madre Venga Claro Con esto hago combo Porque tiro eso por uno Lo lanzo Y lo puedo coger fácil Venga Venga de mana Vale A ver Siga Para caer aquí A ver Es Como súper tranquilita ¿No? El personaje este Mierda Nada ha pillado Vale ¿No me han tocado? Perfecto y aplastante Disparo y llevo a los 50 de escudo Esto está bien Claro Las cosas que quiero que acierten Vale Contra-ataque Continuar Adelante A ver Venimos Es un juego de deck building Pero a tiempo real Vola un montón Tío Está muy guay Me lo estoy pasando cada vez mejor A ver Tío Pensaba que iba a cansar rápido No entiendo Ese rayo Es un poco raro Hostia Esto de aquí Que no puede generar mierdas Vale 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 Lirio Pierdo 300 de vida máxima O 2 de defensa Voy a pillarme el lirio Pierdo vida máxima Pero Más generación de maná Siempre mola Muy bien tío Dar drill Ya amigos De preparar ahí Un turno to flama Está guay La idea es guay A ver Voy a por el cofre A ver si puedo pillarlo He llegado a matarlo ¿Eh? ¿Le he petado? Sí Le he petado bien Sí No he pillado del suelo Creo Por gilipollas Pero ya he disparado Vale He disparado un rayo láser Trisparo anillo de diamantes Cuando está en un espacio de lanzamiento Ganas 4 de escudo Cada segundo Vale Esto está bien Trispar 3 veces Claro Pero tengo que tirarlo 3 veces El anillo de diamantes No está mal Por tenerlo ahí equipado Vale Voy a cogerlo Hostia Es Está guay El personaje este Este tengo que salvarlo Por lo que veo Vale Toda están Que casi mato a la otra Wow Vale Hostia No me he dado cuenta De que había Mierda No me he dado cuenta De que había Vale Que había estos Que tenía que matarlos rápido Por suerte He podido Salvar a la Chabala Pero joder Recupera el coste de mana Cuando impacta Si tienes ahí Tiene la competa Vale Si impacta Recupera el coste de mana Vale Esto está bien Esto está bien Porque voy a hacer Asegurarme los impactos Con la E Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Desde! ¡Está guay, tío! Lo del parar el tiempo es una pasada Voy a matarla a ver qué pasa Que siempre los estoy salvando Ahora yendo también de vida Y todo Corset 40 de daño Y ganas 100 de scurge No Tiende escudo y se consume Ruber mágico se reduce en dos Me mola, punto fuerte Disparo al paso De dos de daño cada vez que te mueves Al lanzar un hechizo Ganas un mejorador El rubí me mola, eh Cada vez que lanzo un hechizo Bueno, no, pero es que no lanzo muchos hechizos Mejorar una Mazo, hostia, y no he retirado carta, ¿no? No he retirado carta, no me he acordado Eh, podría retirar O sea, el este, el remolino, tío No lo estoy usando para nada, lo voy a eliminar Lo estoy usando súper mal Vale, y algo que me interese que haga Que se chete Voy a chetar el contraataque No me deja O no me deja todavía, espérate A lo mejor, aquí, vale Ahora me deja Vale, contraataque mejorado 20 daños salpicadura Recuperas la mitad del maná 20 de escudo extra 20 de escudo extra Let's go Vale Siguiente, vamos Eh, a las montañas All right Hostia Es muy bestia, eh Esta señora Una maná máximo Pero mete una jalea Y pillar el escudo Voy a tirar lo de pillar el escudo, tío Con lo de poder moverme más rápido Una maná máximo Venga Por aquí hay un miniboss Voy por el peligro Vale, peligro es la mierda de eso, ¿no? Vale Escudo Hostia Que esto se acababa No me acordaba Perfecto Trisparo Onda cinética Disparo el casillas Todos tienen una chetada Recupero la mitad del costo del maná Venga, va Voy a pillarme el trisparo Aunque no me convenza mucho El tema de que pilló Trinidad Está guay lo del tema De ir pillando triple ataque Me parece bien Vale, adelante Vale Uy, no lo salvará este Escudo para papá Eso me va dando escudo cada turno Me acomo la hostia Pero al menos lo protejo Toma el forzado Vale Salvado Recupero su trisparo semanal Matar a un enemigo Vale Temblor Mercenario escondido Hemos activado Los ganas 40 Después Así que pinta Que voy a hacerme Un rank guapo Con la tía esta Miniboss Un rank guapo MGo ¡Vamos! Lleve No lo siguen No lo siguen Como me gemeli M häss que locura es señora a vosotros también os está pareciendo que está muy fuerte el tema de de ralentizar el tiempo me está pareciendo una chetada 100 vale señora que me quieres vender 100 de defensa subes una vez que te mueves durante dos combates si el juego es muy dinámico además se me pasa el tiempo volando de verdad os lo digo todos los amigos cuando tienes un impacto el rayo de atrás se me usa hacia ti hasta que te muevas la vena seguro poder mágico y fragilidad al principio del combate recibo 1,5 más de daño durante un impacto voy a comprarme nada más voy a pillarme alguna mejora de hechizo y un eliminar solo puedo pillar un eliminar por ronda vale vale voy a intentar eliminar a uno voy a eliminar el trueno mismo vale y voy a mejorar ni de amantes esto mejorado como sería produzco regulo la mitad del coste venga por ejemplo es un solete ya aunque la tía le he estado dando por saco antes y le he querido matar si no tiene mucha vida podría intentar matarla otra vez pero no quiero que me comenzara a odiar por pasar por rutas rojas pues no lo sé voy a intentar seguir pasando por rutas rojas en futuras de estas a ver si pasa algo no sé por qué me odio la verdad no sé por qué joder que rotete señor que rotete señora tío no no vas a proteger a nadie más dios mío el evento de sony si tío lo estuve viendo en el canal de Ramón en Don't Feed the Troll la verdad es que me gustó bastante el problema que tengo en esto es que yo no soy para nada consumidor de juegos de consola ni de consolas aunque sí que es cierto que hay muchos juegos que me molaría jugar de los que de los que han anunciado he visto dos ideas muy chulas no recuerdo el nombre de todos vale por ejemplo Resident Evil flipas el el este que era de una chavala también pinta muy guay no recuerdo no recuerdo como se llamaba que tenía un nombre de cuatro letras con E o estaba con K el Horizon 2 el Horizon 2 otro juegazo el Horizon Zero Dawn no 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 es el de la chavala no era ese era otro que era de una chavala que llevaba con una especie de capa cuna o quina o algo así que ne que ne puede ser que se llamara así ese también está muy guay había cosillas chulas la verdad lo único que ya os digo que yo no soy nada consumidor de videojuegos de consola entonces me lo miré muy por encima es el de los espíritus y la chica ese me molaba molaba bastante el problema está que no puedo la play 5 yo creo que la gente es una hater diciendo que es fea que la gente le mola quejarse por quejarse no es la consola más bonita del mundo pero de ahí a decir que es fea colega es decir que 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 esperáis no se puede seguro que no puedes tener a todo el mundo contento pero aún así tío granizado voy a intentar pillar cartas de coste altos y recupero un montón de maná si no haces nada durante un segundo activar un combo ganas una eliminación venga la nevera esa parece bonita es que sois unos cabrones no es ha de decir dos veces hostia sabía que esto me daba la trinidad también no es sin lugar a dudas la consola más bonita que ha salido nunca pero es que yo que sé hostia diablo nuevo por supuesto que le daré a xander es más es que diablo me flipa tío diablo me flipa es más sale una nueva temporada de diablo a finales de este mes y le daré seguramente también en directo con obra y estos que nos apetecía jugarlo es el little devil el little devil ese también tiene mucha pintaza es verdad el little devil ese también tiene mucha pintaza putada tío que claro es que hasta que no saquen los juegos en pc a mi no a mi no me gusta que ponga los dientes largos a mi tampoco es que me parezca ahí flipante la consola pero tampoco me parece fea sinceramente ha sido fácil este aplica escuelas de barrio a todos los enemigos impactas todas casillas y amigas haciendo un barrido hago un disparo que aplica 3 de fragilidad el delgado motorista está guay que controlas al gato yo durante el durante el trailer pensaba que controlabas a vosotros y de repente me doy cuenta y bueno que tú eres el gato este me pareció curioso veis ahora no me pone lo del color rojo por abajo no sé por qué por aquí hay dos peligros y una de estas voy a intentar mirar los peligros vale tengo que intentar reventar este aquí arriba vale mala no sé cuánto viene ya tiempo de recarga tío el arma esta pero ya hombre que pesado entre las consolas es la más bonita o sea claro si los pagamos es que a ti te parece bonita por ejemplo la super nintendo la super nintendo me pareció una consola bonita pero claro es que es una consola bonita en su momento hostia la gameboy cuando salió así translúcida la primera gameboy la gameboy color que salió translúcida que era como morada pero se veía lo de dentro esas cosas son bonitas la drinkas también era bonita cierto y había cosas de xbox en su momento que eran también bonitas la gamecube era horrible la gamecube si que era horrible tío la que era un cubo esa si que parecía muy fea pero yo que sé tío no sé 20 daño extra ciclo geoló no entiendo el tema este del ciclo 20 daño extra no pues no voy a coger ninguno ni que sean mejoradas la gameboy esa transparente está muy guay si hostia la gamecube era horrible ya pero que a ver que la consola puede ser tu infancia pero que la forma y todo el diseño me parecía muy feo y no 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 es muy fuerte la piba está con el tema del crono no le he metido nada en específico en el mazo no creo protección y algo más pero no se que más le he metido no sé si me acordaba de las siempre me olvido de las estas del fondo por dios no hay sartén la hora que te veo por aquí tío te veo mañana mañana te acercas a casa y le damos al vicio y ves que tal la nueva distribución de la taberna ganas 2 de poder mágico recuperas la mitad del coste aplicas voy a pegarme la concentración el tema del poder mágico no está mal lo puedo tirar siempre que quieras sí all right me parece un plan african mañana lo vemos entonces la pancha se espera la leche también también como diseño era muy bueno tuve el tema que fuera cuadrada pero pequeñita para que te hubiera el bolsillo y ahí por ejemplo la switch también me mola un montón de guillado solo en diseño de bonita y todo que no me parece fea no creo que sea la más bonita del mundo pero es bonita pero el rollo este que sea portable tan sencillo como meterla dentro del del dock y todo no sé yo creo que la gente le mola mucho quejarse sinceramente una impresora de desabarajar añades un kunai al mazo venga pero además creo que no he sacado ninguna carta que interactúe con kunais cuando está un espacio de lanzamiento ganas 5 de poder mágico como has cuenta que pienso durante tres segundos si esto pinta guay mete una hostia si justo lanzas un espacio de lanzamiento pillas esto ya quejarse es parte de las personas y parte de la actualidad también muy típico no sé que es eso la verdad eso me dispara ya está muy roto esto está muy roto este este personaje con el tema de parar el tiempo me está pareciendo una locura a ver hasta donde llego a ver si me lo paso pero creo que voy a tener un run de la hostia mercenario el tema este que gastas dinero voy a pegar lo de los disparos que aplican hielo total cuanta más regeneración tengas y las cartas son buenas me da un poco igual 10 de escudo cada vez que son por la casilla empiezo con 40 de escudo vamos ahora es cuando sale un boss que de repente me revienta sabes pero eso me moviliza siempre vale o que y y y 5 y 5 4 9 i ¡Suscríbete! 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 Tormenta de fuego Tsunami Y ... estos son los que inmovilizan Los que inmovilizaban los he estado jugando antes y no estaban nada mal ¡Uh! Jolnir Cáe un rayo a 4 casillas de distancia cada 3 segundos Creas un fuego. Al hacer daño de hielo Voy a pillar el Jolnir este, ¡Eto guapo! Por ahí, fuera de fuego mismo ¿Qué pasa? Con el rayo del Jhonir Mercenario, muro de fuego, sanguijuada Oh, la sanguijuada que cura es buena Tengo algo ahí para pillar Mejoras o algo Puedo mirar el inventario Next Puedo ir por un peligro Pero aquí hay un boss Aquí hay un mini boss, voy a por el mini boss Disparo que aplica hielo Cura que aplica hielo Te congelas durante dos segundos Para jugar dos de maná No quiero ninguna Vale Vamos Vale Falta este Precarga Recupras cinco de maná Por dos maná recupras cinco La velocidad que vayas a barajar Tardas un segundo menos O sea, no es mala Si cambias de hilera Vale, no bueno Recuperación de maná, tío No está mal, eh Por dos ganas cinco La de recargar no está mal tampoco Pero tampoco Pero tampoco manejo mucho el mazo Exacto, tío Velado Es flipante, eh Lo que consiguieron con el God of War Es la hostia Y eso tengo Hostia, eso tengo Perdón, Listo Hasta ha quedado un buen rato, el cabrón este En recargar, eso que es cierto Alright Ya os saludo, claro que sí, caco Un saludo, bro ¿Cómo lo voy a saludar, tío? ¿Cómo no lo voy a saludar? A dos de defensa más Subirá de nivel y... Botiquín, no lo quiero, disfraz de fantasma 7 segundos, tarda un segundo menos Embarajar, venga No barajo mucho, pero creo que el resto tampoco las necesitaba demasiado Voy a ir a curarme un poco O ir a por el peligro, voy a curarme un poco Vale Vamos a la tienda, a ver que me cuenta la señora Quiero comprar algo, por supuesto Dos de mana máximo durante un combate Y ganar una eliminación Es que no quiero eliminar nada, la verdad No, bumerang No, atrincherarse Tengo 100 de escudo y tanto Tengo 100 de inmobiliación Si estoy haciendo combo, vale Ganar regeneración de mana siempre es bueno Y ya está, listo Joder tú, al final no voy a gastar el... Nada gastando nada Venga A por el miniboss este Quédate ahí Hostia Vamos a esperar por aquí Ostia, te tengo una explosión ¡Gracias! ¡Gracias! A tomar por saco, bro Vale, victoria Inervación, poción de vida Píllala para recibir una curación de 40 y se consume, ¿vale? Cuando estás en espacio de lanzamiento ganas 3 de mana máximo Poción de vida Y mejora Ganas un mejorador, ganas 4, poder mágico y pierdes 4 de defensa O cinta adhesiva Mejorar una Vale Pilla una mejora, ¿no? Pilla una mejora que se la puedo poner a... O sea, ¿puedo poner a la poción de vida? Bueno, realmente tampoco es tan bueno Espadas de luz, venga, vamos a mejorar las espadas de luz Aplico fragilidad, daño de salpicadura, doble lanzamiento y más coste de mana Sin lugar a dudas Me ataca dos veces la de inmovilizar Se la vamos a ver La verdad es que me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Me ha... Me ha sorprendido Me ha, me ha quitado la mitad de la otra ¿Qué pasa? Las supérensas Tal me ha preocupado Me alucina ¿Va? Mamá Me ha la mitad de la va de final Ha... Me ha 오케이 Mol 했는데 de la criedina Y ¡Laita la dolor con la mouth, manhá! Aналice Vale Victoria impecable, genial Disparo que aplica hielo, lanzas una piedra y estás en combo Nada, tío hacia atrás, nada, salta recompensas Venga O sea, pensar que hace Nada, ¿eh? Hace Dos horas, bueno, tres horas casi, que es cuando Hemos empezado, no me estaba enterando De nada Pero en absoluto ¿Esto cuenta que la imagen de Spas Todo es igual que la carta de Yu-Gi-Oh O sea, no me había dado cuenta, tío Es probable que sea un guiño Es muy probable que sea un guiño Me gustaría ir por la tienda, porque me suena un montón de pasta, la verdad Si voy a intentar ir por el pelín Bueno, voy a intentar salvar a alguien ¿Estoy salvando a nadie? Vale, tengo que salvar a esta, ¿no? Vale, perfecto Victoria bismuto Tres de escuelas lanzadas en hechitos, oh, es bueno, ¿eh? Carga solar, what? Un rayo solar al mazo ¿Qué hace eso? Disparas un potente Hola ¡Qué guapo! Doble lanzamiento Voy a hacerlo, tío Voy a pillar esto Me voy a volver loquísimo O sea, a ver cuán guapo es ese hechizo O sea, se ha gastado la punta, ¿eh? Una porción de vida O sea, ahí el rey no había aumentado, tío Lo siento O sea, lo siento por el rey, bro Que por suerte no me ha pegado al rey, tío He intentado darle al de ahí atrás Es que no puedo, ¿no? Si Ah, bueno, tengo el rayo del Jolnir Quédate No, se ha muerto, tío Tenía el rayo del Jolnir, pero se me ha muerto ¡Qué pena! Quería salvarlo Qué pena, qué pena Jolias durante dos segundos, vale, total, cañón de jalea Un disparo por cada jalea Ah, es una mierda, todo Fuera Saltar recompensas O sea, a ver si desbloqueo más personajes cuando compete este run Debería Un guiño a Pokémon Hombre, si ya son todo guiños ya En el juego Ya son todo guiños Felipo, ya soy Vale Debería aprovechar las sanguijuelas y todo esto para curarme, ¿eh? 40 defensa durante 3 segundos ¡Eh! El Tringrock El Pignarok Doble cansamento Bien, bien, bien Buah, esto es para meter el ostión Con el Ragnarok Si consigo meter la ostia Paro el tiempo y meto la ostia Le reviento 5 de pasta después de que combates Que ya tengo infinita pasta Vamos, a por el este Que yo tengo que salvar Intentar salvar a ese No puedo Lo siento, te tengo que matar, bro Que no podía Es decir, no tengo hechizos de opacetivo ¡Yee! Ganas 100 de escuro Y cargas durante un segundo para disparar un láser enorme ¡Qué guapo! Y eso es un conejito Let's go Hostia Quiero probar esa carta Tienda Eh, me sobra pasta por un tubo Mira Que deja fuego al impactar Hacer daño de hielo Tengo algo de daño de hielo Mira, curación Perfecto Eh, donar sangre Lo que voy a intentar es pillar alguna mejora Me sobran cartas Porque a partir de aquí ya no me dan más mejoras Eh, voy a pillar mejoras Puedo pillar un eliminar hechizo, ¿no? Vale Vale Eh, pues voy a eliminar una carta La minigun Es que me tengo que dar en el lugar de la minigun y no me voy a eliminar Vale Vamos a mejorar cartas La bendición esta voy a mejorar 20 de daño de salpicadura Sin anclaje 1 de maná Y mitad de daño No, no, no Petición de Susano Con daño de salpicadura Vale Te voy a pedir que pilles Que es mejor hechizo Sí, pero antes se ha puesto muy nerviosa Es verdad No lo entiendo Sí, es complicado, eh Pero una vez lo pillas Ojo Ojo Una vez pillas el juego La fiesta que te montas O sea, ni el juega 20 de daño de salpicadura Doble lanzamiento Coste de maná Vale, doble lanzamiento es muy bueno Me cura más vida Y Voy a mejorar Este está mejorado ya Tengo una mejora más Voy a mejorar la fusión de maná Me ocupa las 5 de maná Eso no es malo, eh Doble lanzamiento y más Hostia, he recuperado 10 de maná No, voy a tirar esto No tengo tanto maná máximo Vale Venga, vamos a intentar con el Vamos a intentar el boss Si gano este boss Llego más lejos de lo que he llegado nunca Pero tengo que ganar este boss A ver si te arreglo la cara Que hija de puta, ¿no? ¿Has he dado esto? Dios Vaya hostia tú con los estos, eh Pero ya está que esos hallazgos los puedo matar ¡Vamos! 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 Hostia, pero tiene que limpiar esto, tronco Si no, no puedo hacer nada yo Vale, al menos no puedo quedar aquí Vale ¡Vamos! ¿No me ha tocado? ¿No me ha tocado? A la mierda te vas a ir, eh Te voy a matar Ahí estamos Pictoria en combate Torreta o de defensa, corsé y resplandor Pero la torreta no está nada mal, eh Creo que sí que me ha tocado alguna vez Pero tenía un montón de armadura yo, eh Un mejorador Venga Y un mejorador, let's go Mazo, que mejoramos La granizada Más mana y se lanza el doble de veces Se lanza el doble de veces Es cierto, es que me cuesta 6 de mana Pero no voy nada mal Me quedan 3 mundos Por completar De verdad La hostia del conejo Este es brutal, eh Vale, fuera Salta recompensas Continuar Vale, camino Vale, ahora no me Sigue sin marcarme Que por debajo es más peligroso Voy para arriba Vamos a matar al boss Aunque aquí hay dos cofres, eh Aquí hay dos cofres Me la puedo jugar Voy a poner el boss Vale Vale Tiro doble P Más 10 de veneno al impactar Haces dos disparos seguidos muy rápido Si matas a un amigo con ellos Vuelves a lanzarlo Curioso Inclinar 10 de veneno al impactar Voy a pillarme esto Full Full cartas Al final estoy yendo con muchísimas cartas No estoy ya para nada Zicando el mazo, eh Mira, por si tiro eso ahí Es que no se mueve de ahí El cabrón, eh No se mueve de ahí Pues nada Por culo Lo siento Lo siento por el Ren No podía salvarlo Si no me deja Matarle Boomerangá Muro de fuego Fractura No me gusta No me gusta ninguna Fuera Vale Miniboss Si se ve ahí arriba Vale Cinta de mérito Nuevo del mágico Nada 10 y 40 de dinero Tampoco me interesa Vale Sube a nivel Botiquín Pulidora Dile a otros enemigos Cuando recibe su impacto Puestos Pues la malla de espinas Vale Tienda Tengo un huevo de pasta O a por el cofre A por la tienda A ver que se cuenta la señora Apagón Suele a otra pantalla Y da su tajo A todos los enemigos Que locura Uno de mala máximo Si lo grabó Es 100 de dinero Por 90 me dan 100 de dinero Vale Dinerín Dice Que buena Mejora de hechizo Y otra mejora Vale Doble mejora de hechizo Vamos a mejorar un par El tiro doble No Torreta autodefensa Vamos a mejorarla Doble lanzamiento Más coste mala Pero no Ganas 10 de escudo Menos una coste mala Vale Y Pedrisco Doble lanzamiento Y más coste mala Me parece bien Vale Vamos Siguiente En breve A ese boss Ya no había llegado nunca No había Escudo para papá Perdí la poción Ahí tengo el disparo Cuidado que tengo el disparo El este tú El Ragnarok Que bestia Un rayo que aplica hielo Está bien El rayete este Que se va lanzando Cuidado Viene el boss Viene el boss Y ya luego solamente puedo ir a un sitio Boss terra Vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡El conejito! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está guapo Sí, sí, 31 reliquias Pues puede ser Vaya locura tú Vaya mierda Hostia, con la tontería Valmente me está haciendo pupa Y ganar trinidad tres veces Gol Hostia, esto está guapo Es complicado de usar Pero Claro, tengo que pillar las tres cosas que caigan al suelo Normalmente me van bajando poco a poco la vida, tío Tengo que pillar alguna sanación o algo Pues si no el boss Iré perdiendo vida Hostia, dos de ti ni nada más empezar Durante dos segundos al barajar Voy a pillar del botiquín, tío Quiero asegurarme la vida por si acaso Una reliquia Esto de aquí pillo todavía más vida Voy a ir a ello por mucho que pueda ir a la tienda Vale Precarga La próxima vez que le vas a barajar Tarda un segundo menos Vale Toca el boss ya El penúltimo boss Chavales, se viene a la fiesta A ver la de la música esto O sea que tengo que intentar pisar Las casillas que ya hice para pillar ¡Lolololololol! Pero me hace mucho daño No me he dado cuenta de que me pegaba tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Let's go! A tomar por saco Chavales, nos vamos al final boss Disparas y duplicas este hechizo anclaje ¿Qué? Profecía 40 de defensa Por si acaso Una humana cuando recibes un impacto Ganas un mejorador Mira, una humana cuando recibes un impacto Por si acaso Se ha pegado buenas hostias la piba esta Me ha dejado fino Tengo que intentar ir ahora por el camino Por el que haya recuperación Hostia, me ha dejado una... Hostia, me ha dejado un arco... Hostia, me ha dejado un arco... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No Me morí Tío, yo llevo muy poca vida Qué putada Qué putada Y qué guapo, tío Ey, me está molando mucho el juego, eh A ver qué he desbloqueado Dos personajes Malla de escarcha Lanzas un rayo cuando recibes un impacto Y pierdes 10 de poder mágico Congelación Y me ha tocado Dos personajes nuevos Que son Terra Deja rotas las casillas Que están a 4 de distancia Terraformación Hostia, maná por cada casilla rotas Esto es de romper Hostia, este va a derromper El suelo Y luego falta la violinista Genera un efecto distinto En función de a dónde te muevas Te haces 40 de año y ganas 100 de escudo Hostia, son curiosos Son curiosos, tío ¿Cómo se conseguirá la vendedora? Matándola Es verdad Coño, no había visto que aquí pone vendedora Qué cabrón Vaya spoiler No había visto que había la vendedora Y me falta la segunda, tío Arriba Arriba no la he podido desbloquear Eh... Chicos Creo que por aquí voy a dejar el streaming Ya llevo más de tres horitas de stream Eh... Mañana más Y creo que le volveré a dar, eh Me ha molado Mañana le volvemos a dar Y vuelvo a probar cosillas A ver si sacamos a nuevos personajes Y... Creo que por ahora iré haciendo esto Un par de días de streaming Con cada... Con cada personaje Ya, ya Lo dijimos hace rato Pero no me... No me di cuenta No me di cuenta Eh... Me está molando La verdad es que me está molando Al principio pensaba que me iba a gustar menos De verdad que es como que la barrera de entrada Es muy... Es muy gorda Porque me costó, eh Me costó decir Venga, va Voy a jugarlo Y nada más empezar durante la primera hora Quería dejarlo Y iba a decir No me está gustando Pero hostia Vaya vicio al final, eh Vaya vicio al final Me ha sorprendido para mí en este juego De verdad Mañana un poco más Mañana un poco más A ver si mañana lo pillo también con ganas Pero... Me va a petar un poco el cerebro Jeje La verdad Chicos Muchísimas gracias por haber estado en el streaming de esta tarde Y nos vemos mañana si os apetece Con un poquitín más de... De vicio Buenas noches a todos Y que paséis... Buena tarde Chao chicos Hasta mañana ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.